¡Con gozo hermano! ¡Con gozo hermano! ¡Poder cristiano! El mundo es un desierto Que agua para el alma No puede producir Y en ese desierto Mi alma transitaba Muriendo de ser Se ha calmado el ansia De los deseos del mundo Que hace nunca tendré Mi alma está bebiendo El agua Y esa agua es mi Jesús El coro, el coro Usted lo sabe, cante con nosotros El agua cristalina El agua que me diste Jesús llora Y desde ese momento Ha transformado mi alma Y ahora soy feliz ¡Echale bonito poder cristiano! ¡Juro que sí, hermano! Y ánimo, ánimo A todos los hermanos Y amigos de San José Ahora solo veo La gloria allá en el cielo donde voy a vivir Morando con mi Cristo y en el agua de la vida no me puede faltar Ya te vuelvo, hermano El agua cristalina, el agua que me dice, eso yo la tomé Y desde ese momento hasta mi forma de mi alma Y ahora soy feliz